Prácticamente todo, si no yo creo que no estaría aquí hoy después de 10 años renovando por 5 años más. Queda toda la alegría, mi familia ha crecido, todas las ganas que tenía cuando llegué. Ahora tengo más, tengo que demostrar más. He madurado muchísimo aquí en este club, me ha enseñado muchísimas cosas. Y el mejor momento, pues la verdad que son muchos. Todas las veces que despierto, todas las veces que veo a mi familia contenta de que estoy en el Real Madrid, eso para mí son los mejores momentos. Aparte de los títulos que hemos conseguido, que son grandísimos momentos también, pero para mí la alegría de mi familia es lo más importante. ¿Te ha entendido mejor en todo este tiempo? Con Zizou. Con él, sin hablar con él, ya me entiendo con él perfectamente. Solo con la mirada ya es una cosa que, no sé, yo creo que es porque él ha jugado fútbol, no sé. Pero no solo conmigo, yo creo que con varios jugadores también. Es algo, no sé, en tan poco tiempo, conseguir unir un equipo con grandísimos jugadores es muy difícil. Él lo ha conseguido. Es que antes yo no era del Madrid, cuando era de Brasil veía por la tele, pero ahora yo soy del Madrid. Y cuando pierde un partido yo sufro como un aficionado. Imagínate un aficionado jugando en el Bernabéu, podiendo meter goles, dando un pase y celebrando junto con los jugadores. Yo creo que eso es lo más alto que un aficionado puede querer. Y entonces yo tengo la oportunidad de ser un jugador del Madrid y aficionado a la vez. A mí me gustaría muchísimo haber jugado en el Castilla. Yo siempre veía los partidos del Castilla. Cuando puedo voy a ver también. Para mí había sido un honor poder ayudar al Real Madrid en la cantera. No ha sido posible, pero yo tengo en eso, dentro de mí, que yo me siento como un canterano porque llevo aquí mucho tiempo. Conozco muy bien las instalaciones del Madrid. Es como cuando veo un chavalín del juvenil o del cadete, yo me pongo muy contento porque yo sé que he pasado por lo mismo. Entonces es muy fuerte eso porque yo no he jugado con el Castilla, pero a mí me gustaría muchísimo.